es un pájaro en avión no me meo toda en DC Universe online en PC hoy queríamos enseñar el Weapon Mastery bueno de la última expansión que han puesto unas modificaciones en las armas y tal que no se combinan entre ellas y hemos ido a PS4 y tenemos menos puntos que nada así que hemos dicho mejor vamos al PC mejor vamos al PC que tenemos un montón de puntos y además aquí me muevo como pez en el agua tengo que decir que con el mando de la presa eso es bien a control dice en todos los vídeos dejadme en paz tío bueno que es esto a ver estoy Weapon, bueno está en castellano pero bueno Brawling que es mi caso tiene más canciones bueno a pesar que veis el Brawling normal a la vez hay una cosa rara que se llama Brawling Mastery para que funcione esto lo tenéis que hacer primero meter 20 puntos en la rama en esta rama bueno pues aquí tenemos el Weapon Mastery para cada arma hay un iconito de estos a la derecha para activarlo hace falta 20 puntitos el 21 lo ponéis en el Mastery estos se activan bueno se activan a la contra de cuando se activan tenéis dos como sinergias con otras dos armas que no puedes elegir cuáles es decir Brawling va siempre con armas dos manos y con artes marciales cada una tiene sus sus dos armas amigas preferidas amigas entonces que hace falta pensábamos nosotros con 21 puntos lo podemos probar no con 21 puntos activas una de ellas un Mastery entonces hace falta activar también las otras dos armas amigas también el Mastery es decir otros 21 puntos al menos en cada otra de las armas es decir al menos tenéis que tener como mínimo mínimo vale pues tenéis que tener 42 puntos más no 42 puntos más luego poner el combillo aquí 43 43 44 y además porque además veréis que es otra cosa que han cambiado es que a partir de la línea de esta que tienen los combos aquí lo podéis ver por ejemplo en este caso tengo artes marciales tiraron los Hurricanes y tal ahí ves lo que tenéis que hacer para lanzar esos combos los combos esos pegan más es una versión como ampliada de un combo que ya existía además del arma fin ¿no? del arma sí el arma que arma amiga digamos tú tienes Brawling bueno pues cuando hace ese combo lo que hace es lanzar por ejemplo en este caso Hurricanes que es más de arte marciales entonces Hurricanes pegan más duro que la versión Hurricanes que tenga en la rama normal por lo que interesa más luego además el siguiente poder que lances te dan un 360% más de probabilidad crítica y además el crítico que hagas pega más duro o sea ahora caer un poco el rollete para que y además cuesta menos y además cuesta menos con lo que al final te interesa tirar tu combillo ese que pega más duro además y luego lanzar un poder que además va a pegar más fuerte la vía con lo que bueno es una mecánica que está metida ahí y si no fuese poco porque antes digamos que había pocas ganas de gastar los puntos en cosas ¿no? porque había poco tema ahora a partir del 21 que gastes en un arma tienes estos bonos que veréis que la diferencia es brutal antes había unos bonos por ejemplo aquí de vitalización que te llaman dos puntos por punto que invirtieses y ahora por ejemplo la vitalización podéis ver aquí pues te da 25 de power y 8 por punto en vez de dos por punto o sea que a partir del 21 que gastas te da un montón de estadísticas son como las dos diferencias que hay aquí podéis ver por ejemplo como he subido martial arts también tienes que poner tu mastery te pide el mastery y te pide también tener determinadas skills que te las pone ahí el nombre por ejemplo si quieres hacha pues muy bien para ti si quieres cortar la madera pues coge un hacha no cojas un cuchillo por ejemplo eso no sé yo si está fin con esto pero bueno bueno, algo valdrá algo valdrá para algo por ejemplo si queréis utilizar de principal martial arts por ejemplo artes marciales tenéis que juntarla con pistola o con guante blaster que es lo que he hecho yo en mi caso sin embargo brawling la de pelea y tal se junta con hacha y con artes marciales pero tú siempre tienes puesta tu arma de de lucha vamos de de brawling no tienes que tener armas eh diferentes no tienes que tener armas de por ejemplo de mi caso artes marciales no hace falta no el combo hará un skill de como si usara otra arma como si la usase pero no tienes que no tienes que equiparte otra con la que tienes ya eh suficiente bastante o yo que está que está muy bien porque es que antes que tenías ahí puntos invertidos hasta llegar a hasta llegar a las pasivas que te interesaban bueno no sé si hubiera alguien que se dedicara a cambiar de arma constantemente vale hubiera alguien si entonces aquí estaba mirando a ver no he encontrado si se puede no estaba pensando si se podía cambiar la skin pero no parece que la skin por ahora no veo la skin de la segunda arma de la secundaria si no pero creo que solo puedes cambiar de arma bueno total al final vamos a enseñarlo venga está muy bien ahí contado un buguillo si usáis brawling vale si es lucha justo el elijo y me toca la que tengo dos combos de mierda pues uno buguea has dicho mierda te voy a decir toto chato me das muchísima faena estás a de gestar tío bueno esto es mucho muy pesado porque te la arrastran y tal pero bueno de level 30 si fácil too many fine bueno primer combo oye una cosa somos los buenos el es el duende verde ese y yo soy de fuego vale hard light en mi caso lo de hacer hard light un gris lanter un gris lanter verde y el es fuego man es fuego man llamas a mi ah que me gemo ah cabrones ah ah aquí veis el primer combo ves es un clicky derecho apretado de derecho vale ah si luego cuando te salga el combo le explicas veis por ejemplo mira ah tienes combo normal que veis pega bastante para un control en este caso en mi caso no tiene mucho que ver el master pero en este caso en concreto a mi me gusta mucho este porque pega muchísimos golpes rápido y me ayuda a subir el hit son 7 7 por por combillo que hace la verdad es que está muy bien para ir cargando el combo aparte del combo cuando haces el combo vale si después haces un poder me diréis ah no lo he hecho ahora no lo he hecho ahí veis que hace como una especie de circulillos como ring super guay super guay es que habéis conseguido el bono para que era gracia el bono lo hemos dicho al principio del vídeo chato 360% aún más de crítico la base que tengáis y luego el daño crítico también ha aumentado no hice cuanto pero bueno si lo encontramos en algún sitio donde alguien haya estudiado el tema pues lo ponemos pero vamos en principio sube algo crítico y luego cuesta menos la habilidad si tenéis una habilidad que pegue fuerte después del combillo pues mira hacéis así esto tiene que hacer ring ring no haces ring ring es la clave tío y salen los circulitos rojos alrededor si eso es que lo habéis encertado ring 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 y ya está hasta aquí si no es ring no es ring es un bodrio y esto esto no esto no esto ya son los que no tienen nada que ver con ring que se hace ring ruín ruín vale concepto casi poco ruín si le hace ruín ves ruín con cualquier habilidad en mi caso son constructos y tal como y tal los constructos que pegue muy brutas sabes y cueste mucho pues cuanto más pase mejor en mi caso por ejemplo que lo que lanzamos en el caso de hard life que son los combos y tal pues yo lo que he visto es que solo beneficia al primer golpe al que pega de al que pega de este de fuego también tiene una canalizada y solo solo igual a mi no ves ahí ves como también funciona en tututututututu pero sin embargo los combos siguientes que es como continuación del mismo ese ya no eso es en el caso cosas curiosas que hemos encontrado aquí viendo esto después está de una hora como un kilipollas y el tan chal riendose como una mandíbula partiente ni mucho ni mucho ni poco Pues resulta que está bugeado El que está bugeado Va volando aquí, quiere lanzar un combillo El otro que tengo, que es un combo Es un clicky derecho, un aprieto Ahora este es un aprieto Y luego un aprieto más Que sería así, normal Pues me está así, 5 minutos Y digo, joder, pues si es complicado ¿Cuál es el truco? Pues quites el vuelo Y tan complicado no es, ¿sabes? Pues es un bug que debe ser con el de Brawling Al menos con Brawling Y el vuelo, no sé muy bien por qué Pero con vuelo ya podéis estar ahí una tarde Que no sacáis el jodio combo Lo cual ¿Y ya está esto? ¿Y ya está esto? Qué maravilla, ¿no? Chicos ¿Que tenéis preguntas? Que tenéis un like Que tenéis un dislike de eso, si me gusta Una, fuera, fuera Y lo ponéis ahí Es un chiquillo, otro que llame toda Para los likes Y lo ponéis aquí Y el otro, pues a otro canal Tampoco hace falta ponerlo todo en el mismo canal, ¿sabes? Hay que compartir Hombre, un momento Un momento Depende del contenido Comenta, comenta Comenta Si es Life, up, flop, bull y cosas bonitas Si Este canal vale Si es upstyle, onlace y cosas que acaban en Ace Y Ios O otro canal Y Ios otro canal, sí Ace Y Ios otro canal Es fácil Al final está bien recordado Te estás excediendo No me estoy excediendo No me estoy excediendo Pero ahora me he sido bolsón Bueno, pues nada Aparte de excedernos y tal del tema Te voy a decir una idea más o menos de cómo funciona esto No podemos probar todos los combos Porque ya digo, no tenemos puntos Tenemos, en mi caso Tengo 58 Y 58 aquí en el PC La Play tenía 20 Sí Pero bueno, vais un poco a la idea Para que funcione Y a cada uno sacáis sus brindas Si te tengo una preguntita Ya sabéis, ¿no? Bueno, majos Flight Club y Bor Hasta luego Que son muy malos, eh Hasta luego Nada de para abajo El pulgar, eh No de para abajo pulgar no, eh Venga